Música Hermano no te aferres al dolor No te entregues a la perdición No te rehuses a creerle a Dios Un Dios que todo lo ve Un Dios que todo lo sabe Que puede mirar en tu interior Lo que hay en ti Un Dios que quiere ayudarte Y que usa el medio de esta canción Para decirte Para decirte A ti Que nunca está en el mano para arrepentirse Nunca es tarde para reconocer lo que hice Porque Jesús esperando está Que te arrepientas de corazón Y tus pecados perdonará En nombre de Dios Y tu pasado queda enterrado Junto al pecado que había en ti Y ya motivos tendrás suficientes para ser feliz Y ya motivos tendrás suficientes para ser feliz Música Hermano olvídate de la maldad Mejor inclínate por la bondad Música Porque Jesús allí esperando está Parado frente a tu puerta Y espera que te arrepientas Para totalmente poder limpiar Tu corazón Porque Él sí quiere ayudarte Y usa el medio de esta canción Y usa el medio de esta canción Para decirte Para decirte A ti Que nunca está en el mano para arrepentirse Nunca es tarde para reconocer lo que hice Porque Jesús Porque Jesús esperando está Que te arrepientas de corazón Y tus pecados poder perdonar En nombre de Dios En nombre de Dios Y tu pasado quedará enterrado Junto al pecado que había en ti Y ya motivos tendrás suficientes para ser feliz Música Música En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Oh mi buen Jesús Óyenos Dentro de tus llagas Escóndenos No permitas que nos apartemos de ti Del maligno enemigo Defiéndenos En la hora de nuestra muerte Llámanos y mándanos a ir a ti Para que con tus santos Te alabemos Por los siglos De los siglos Amén Cristo tienes tú Mi corazón Cristo tienes tú Mi corazón Nosotros Podríamos decir esa frase Podríamos decir esa palabra Podríamos reconocer Que el corazón nuestro Está en manos de Cristo O no Bueno No No hay bueno No hay pero que valga O sí o no Hermano Porque si Nuestro corazón No está puesto En manos de Cristo Tenemos que Revisarnos Hacer una Instrospección Es decir Una inspección Interior Lo que está torcido Enderezarlo Lo que está Escabroso Igualarlo Porque no No podemos seguir Todo el tiempo Igual No podemos Buscar la excusa Ay hermano Usted sabe Hermano No somos pecadores Ve ahora por mí Yo tengo tantos pecados Si oro por ti Hasta por mí también Pero no podemos Siempre estarnos Dando la lástima Afincándonos Siempre Nuestra propia debilidad Como una muletilla Y estar cayendo Siempre en lo mismo Tenemos que Corregirnos ¿Dónde está Su corazón? ¿Dónde está? Puesto a los pies De un hombre Que te lo pisotea Puesto a los pies De una mujer Que te lo patea Y hasta te lo muerde El corazón ¿Dónde está Tu corazón? Respondiéndote Tú mismo Tú misma Esta pregunta ¿De dónde está Tu corazón? Si en verdad Lo reconoce No me mientas Diciendo Ay hermano Usted sabe Mi corazón Está en Jesús No me mientas Eso es malo Mentir Eso es darse besito Con el diablo Usted Porque dependiendo De lo que esté sucediendo En su vida Y con qué magnitud O fuerza Destructora Esté acabando contigo Lo que te está Destrozando Así sabrás Si de verdad Tu corazón Está En manos De Cristo A los pies Del Señor Que todo lo puede No te engañes A ti mismo Sé honesto Sé sincero Mire usted Yo he ido Donde el Señor Varias veces Sinceramente Señor Mira esto Y esto Y esto Y esto Sí Pero esto No debe ser Auxílame Ayúdame Ya ha venido Su auxilio A mí Su ayuda He llorado He gritado A los pies del Señor Reconociendo Como el Salmo Si mal no recuerdo 50 51 Tengo siempre Presente Mi pecado Contra ti Contra ti Solo pequé Cometí la maldad Que aborreces Pecador Me concibió Mi madre Y el Señor Se encarga El problema Está Que al no Poner nuestro Corazón A los pies Del Señor Nos creemos Anticos Y creemos Que tal vez Eso no es pecado Pero sabiendo Que estamos Metidos hondo Usted Y esto va Como para que Nosotros mismos Podamos hacer Un examen De conciencia A través De esta oración De introducción Porque te revolteas Te pones rebelde Cuando alguien Te dice Que corrijas Aquello En lo que estás Te ponen Como una cacata Así virá Una pata Para arriba Y no hay quien Te aguante Quien te soporte Pero gracias Papá Dios Que ya tú Estás ahí Conectado Ven meditando Corriéndote Tú misma Tal vez no se te Explota el cerebro Ay hermano Te me estás Deseando maldad Jamás ni nunca No Te estás loca No Imposible Pero se te puede Explotar el cerebro Con tantas cosas Que hay ahí dentro Que estás tapando Que estás ocultando Por llevar una vida De apariencia En cuanto a las cuestiones Espirituales Emocionales Y demás Cristo tiene Nuestro corazón Lo tiene Porque es muy bonito Decirlo Si Mi corazón Mate lindo A los pies A los pies Del señor Todo viene A ver Hace más escándalo A los pies Del señor Su corazón Que un celular Arriba de una mesa En modo vibración Cuando le llegan Los mensajes Vamos a corregirnos Vamos a corregirnos Entonces Y en verdad Poder justificar Poder cantar Poder decir A viva voz Cristo Tienes tú Mi corazón Confiado en ti Señor Lo entrego Hoy Haz de mi señor Lo que quieras Hazlo A tu manera Yo Me abandona En ti Todo esto Te lo pedimos Y te lo presentamos A ti señor Tú que eres Dios Vive si reina Por los siglos De los siglos Amén Cristo Tienes tú Mi corazón Confiado en ti Señor Lo dejó Porque yo sé Que aunque Manchado está Tú lo puedes Señor Limpiar Cristo Dejo en ti Mi vida Ay hermano Ajá Dígame Pero usted vino duro Hoy ¿Y por qué? Oiga que oración Más tremenda Usted no hay quien Lo aguante Aunque usted se No No sé si era ya Usted o ñame Con huevo Una cosa así Y un par de jarro de agua Pero no Eso fue una sopa de pescado Que me hizo efecto De anoche A las tres y pico de la mañana Dándole para abajo Una sopa de pescado Pero buena Miren Un sabor Ay mi madre Con un pedazo de pescado De ese largo Así Así se puede comer pescado Y todavía está surgiendo Efecto Por eso Todavía no hay nada Estoy calentando Hoy podría ser el título No acto para cardíacos O enfermos De la presión arterial No acto para enfermos Cerebrales Ni mucho menos Ay hermano Usted no ora Por los enfermos Si En la oración final Pero en el tema No Así que ya usted sabe Para que después No diga Hermano Y que le hicieron Para allá Comir muchos tacos Y usted sabe Que nosotros Los mexicanos Nos gustan los tacos Entonces Prepárense Que la cosa Viene dura El amigo Suyo Aquí Mire Hermano Usted ofende A uno Me voy de la transmisión Yo no sé Si usted quiere Se queda Yo le recomiendo Que se quede Hazme a tu manera Yo me abandono a ti Saludos Buenas noches Oiga ya está preguntando Una mujer ahí Que como amar a su loco Ay Yeah Yeah Sin ponerme condición Tan solo Es que yo Te abra mi corazón Tú me recibes Señor Sin ponerme condición Tan solo Saludos Buenas noches Hermano Usted vino alegre Claro Mire señores Yo no sé Cómo ustedes Los dominicanos No aguantan esta temperatura Usted Pero esto está vuestro Tremendamente Anoche Como a la Si la sopa No la comimos casi A las 4 de la mañana Sopa de pescado Buenísima Pero estábamos Compartiendo un momento De oración Anoche Fuertísimo Con alegría Gozo En nombre del Señor El momento Eso era coño Como las Si era como las 3 de la mañana Mire usted Cuando salimos A arreglar agua bendita Al balcón Yo estoy hablando Me sale humo Y me estoy quemando Y fue que la temperatura Bajó Descendió mucho Y entonces ya Yo rezando Ave María Me estoy quemando Me está quemando El Ave María En la boca Y era que la temperatura Estaba fría Pero ya usted sabe Como es Ay hermano Porque no es fácil Ni muy difícil tampoco Buenas noches Para todos y todas Los nuevos Los menos nuevos Los que cumplen año Hoy Los que ya cenaron Los que no han cenado Todavía No Nunca diga eso Isabel Tranquila No Jamás ni nunca Muchacha de Dios Entonces Buenas noches A los que Por primera vez No Buenas noches A los que por primera vez Se conectan En esta transmisión Buenas noches A mi gente A mi gente De allá De Kansas Usted sabe que yo Soy para allá Las calles Que me vieron nacer Oh mi ciudad Kansas City Cuánto extraño Hace un par de horas Que la dejé Y ya le estoy extrañando Mire De casualidad Y no me da la llave De la ciudad Por allá Si el gobernador Hubiera estado cerca Por ahí Fácilmente me da La llave de la ciudad Cuando viene a ver En otro momento Me la entregan Usted Y cuánta Cuánto cariño Usted Cuánta gente Que quiere a uno Para allá Que lo conoce A través de la transmisión Y me dice Ay hermano Pero yo lo hacía A usted más pequeño No soy un hombre completo Ay hermano Usted se ve más feo En la cámara Usted se ve más lindo Personal Digo Esa cámara La voy a cambiar La cambio Me la llevo Esa cámara Vea Si esa cámara Me hace ver feo Entonces personal Me veo más lindo La cambio Porque la cambio Esa cámara Hay que quitarla de ahí En cualquier momento De esta semana Tengo que poner otra Porque entonces La cámara Poniendo a uno feo Usted Mire como es posible No, no, no Yo pensaba Que la cámara Era mi aliada Pero es mi enemiga Usted Poniendo a uno feo Pero gloria a Dios Entonces Vamos a entrar Con la gente De cumpleaños De una vez ¿Quiénes cumplen año Hoy? Si yo creo Que uno es gente Que uno es gente Usted Hay esa gente También con uno Así Oiga Cuánto cariño Cuánta acogida Cuánto No, no Fue una cosa tremenda Apoteósico Grande Fuera de serie Eso fue algo Fuera de serie Usted Ellos de verdad Creen que Es elegente Sí, ellos Pero son gente Bien Usted Esos son Son gente Bien Ellos Hermano Pero entonces Yo quisiera Saber algo Dígame Pero vamos La pregunta Primero A la del cumpleaños Está bien Ya que usted Va a hacer la pregunta Dígame Ok Hermano Pero el sábado Usted predicó Con un abrigo Y no estaba Haciendo tanto frío Y el domingo Predicó con camisa Y ni siquiera Usted se le entró La camisa Así por debajo De la correa Se la dejó sola Así la camisa Y ni se abrochó Las mangas De la camisa ¿Y qué pasó ahí? Eso es parte del tema No se lo puedo decir ahora Porque eso es parte del tema Usted vio el tema El pecado es el tema Y en medio de eso Luego Amarre su loca Pero el amarre su loca No es como que Le voy a dar una oración Para que usted amarre Su marido A usted Amorosamente O para que usted Amarre su mujer A usted amorosamente Porque cuando se habla De amarre La gente que le gusta La superstición Y la brujería Cree que un amarre De brujería Un mensuje Que uno le va a dar Y le va a decir No, no, no Mire, vea Por eso le dije El amigo suyo Míralo aquí O sea que la cosa Viene grande hoy Peligrosamente Vamos arriba La gente que cumple El año ¿Dónde andan? Ay hermano Usted tiene fuerza hoy Porque ustedes dicen Cada rato que no se oye No hay nadie Que cumpla el año Esa mujer Felicitarle a usted ¿Quién más a esta fiesta De cumpleaños? ¿Quién más? ¿Quién más a esta fiesta De cumpleaños? Ay mi amigo Sí, claro que sí Yo no escuché Rosario Creo yo que no Mi amigo Rafael Delgado Subiría el Padre Chelo Ay claro que sí Esa favorea va fuerte Cumpleaños Súper extra mega felicitaciones Para mi amigo Mi querido amigo El Padre Chelo Que está de fiesta De cumpleaños hoy Salud Le pedimos a papá Dios Para él Y larga vida Que el Señor me le dé ¿Quién más cumpleaños hoy? Vamos a ver ¿Quién más? ¿Alguien más Que está de fiesta De cumpleaños hoy? A la una Mire no Esa sopa de pecado Es tremenda usted No pero y esos tacos Ay unos tacos Al pastor No manches güerito Tráeme otro poco De tacos Hermano quiere más Claro Tráiganme esos tacos Hombre para que no se pierdan Entonces Eh ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más de cumpleaños hoy? ¿Cómo es eso? Eh Nadie más cumpleaños Lo dejamos ahí entonces Eh Dice aquí Eddie Milton Bautista De fiesta De cumpleaños Si usted supiera que Me pusieron un tamal Frente a mí Y estaba tan entretenido Después que comí Con la gente Y a mí no se me ha olvidado De tamal Ay Jesús Ay Dios Ten piedad Pero no se preocupe Que si no se daña Cuando yo vuelva Me lo guardan en la nevera Y lo comeré Eh Mira muchacha Madre cría No me agradeciste Dos gracias No Pozole no comino Pozole lo dejé Para otro día Bueno Vámonos Para el tema Si nadie más cumpleaños Pidiéndole al señor Que derrame su gracia Le conceda su favor A cada uno De los que cumplen años Le dé salud Y le dé Larga vida A todos Y cada uno De ustedes A los cumpleaños Los que cumplieron años Ayer Salud Esto va para los que cumplieron Años ayer Espérense Para que no se quejen Para los que cumplieron Años ayer Entonces Vámonos a ver La palabra O definición De pecado Que eso Siempre mencionamos Pecado por acá Pero nunca hemos tratado La palabra O la definición O el concepto mismo De pecado Como un tema Y esta es la noche Perfecta para eso Gracias a Papa Dios Si buscamos La definición De pecado No de pescado Porque no es lo mismo Pero se escribe igual No Hay una seta Que va en medio De pescado Una seta Que va en medio De pescado No es lo mismo Pecado Que pescado No me haga Usted Como una persona Que veníamos En la fila Del aeropuerto Para entrar al avión Y dice Ay ¿Dónde tú eres? De tal sitio ¿Y tú? Y dice él De Baltoa Oiga Yo miré para atrás Para ver la cara De ese hombre Porque él quiso Como ser más fino De la cuenta Y no se dice Bartoa Ni Baltoa Se dice Baitoa Entonces Para él Para él No aparentar Ser un Sibaeño Para que no se viera La I Como la estatua De la libertad Con el hacho Prendido hacia arriba Él le cambió La I Por la L Wow Pero yo tuve que Mirar para atrás Usted Para ver quién era Baltoa Dice él No, no, no No es Baltoa Es Baitoa Así mismo como suena Entonces no me cambie La letra y la palabra Porque el sentido Es totalmente distinto Ay hermano Usted no es fácil No, no, no Porque mire Si usted escucha Que disparan detrás de usted Usted por lo menos Mira a ver qué pasó O si usted escucha Que algo se está cayendo Detrás de usted Por lo menos Usted mira a ver Que es lo que se está cayendo Usted detrás de usted Tiene que mirar Usted se va a mandar A correr sin ver De qué usted está corriendo Yo tuve que mirar Para atrás de una vez Entonces No es pescado No, pescado Fue lo de la noche Como a las 3 de la mañana La sopa Very good Bien buena No, a la casa de las 4 La oración fue a las 3 Ahora No me cambio una cosa Por la otra Vamos arriba Pecado Eso que es pecado Dice Pensamiento Ay hermano No siga Pensamiento Palabra Ay hermano Pero cállese Hay que seguir el tema Aguántese Pensamiento Palabra Y acción Como así No entiendo Usted lo entiende Mejor que yo Porque usted tiene Más años que yo Viviendo Y cuando usted va a la misa En el yo confieso Va a decir Es pecado mucho De pensamiento Palabra Y omisión La omisión Es como la acción Que usted no ejecuta La omisión Es como dejar de hacer La omisión Es usted pudiendo Hacer el bien No lo hace Eso es la omisión Usted omite Tacha Quita Y no hace Pecado Dice Pensamiento Palabra O acción Que en una Determinada Religión Eso es a nivel General La definición De pecado En una Determinada Religión Se considera Que va Contra la Voluntad De Dios O los Preceptos De esa Religión Dice que El pecado Es el estado De la persona Que ha pecado Y todavía No ha Recibido Perdón Usted pecó No ha recibido Perdón Usted está En pecado Como definición Ahora A nivel De fe Directa Que es el pecado Todo acto De desobediencia A Dios Que es el pecado Todo acto De desobediencia A Dios Y ahí Si nosotros Nos ganamos Tal vez Cuanto Un 100 Un 50 Un 25 O un 10 De 100 Porque en desobediencia A Dios Nosotros Nos ganamos Mucho Realmente Siempre Le motivo A leer La Biblia Pero no Queremos Leer la Biblia La palabra De Dios Para no ver Cuestionada Nuestra propia Conciencia Nuestras propias Acciones Pecaminosas Preferimos Matar La conciencia Hacernos De cuenta Y olvidarnos De Dios Que Dios Que Dios No existe Para que Nuestras acciones No se vean Juzgadas Por nuestra Propia Conciencia Y no se vean Juzgadas Por la palabra De Dios Escrita En la Biblia Es por ello Que Nosotros No nos gusta Leer La palabra De Dios No todos Muchos Es por ello Que entiendo Que al Verse Cuestionado Por su Propia Conciencia Cuando se Habla Como se Tiene Que Hablar Cuando se Predica Como se Tiene Que Predicar Usted Va a Decir Ese Muchacho Es Loco Él No está Diciendo Nada Porque Porque Lo que Se Predica Por acá En el Nombre Del Señor Va a Cuestionar Tus Acciones Va a Cuestionar Tu Pensamiento Tu Palabra Va a Cuestionar Tu Acción Y al Cuestionar Como no Te gusta Ser Cuestionado Consideras Que se Te está Acorralando Consideras Que de Una Manera U Otra Se Te Está Juzgando Señalando No Ni Te Juzgo Ni Te Señalo Pero La Verdad Hay que Decirla Ay Porque La Verdad Suya Más Fuerte Que La De El Mundo Mentira De Diablo Y De Usted También La Verdad Mía No Porque Yo No Predico De Mí Doy Un Testimonio De Algo Que Me Haya Pasado Sucedido O Acontecido En La vida Pero No Predico De Mí Yo Hablo De Jesús Predico Del Señor Entonces El Lío Nuestro Es Que No Queremos Corregirnos Es El Lío De Nosotros No Queremos Corregirnos Y Al no Querer Corregirnos Seguimos Como caballo Desbocado Sin Freno A Galope Acelerando Cada Día Más No Queremos Corregirnos Nosotros Realmente Y Entiendo Que No Debemos Esperar El día Que usted Se esté Paniqueando Muriendo Para Pensar Que la Vida Entra Estuvo Equivocado Cuando Le Ha Hablado Dios De Tantas Maneras A Través De Tantos Momentos De Predica Y Oración No Solo Conmigo Sino Con tanta Gente Que usted Sigue Por las Redes Sacerdotes Religiosas Religiosas Otros Predicadores Y Demás Entonces Usted Necesariamente Tiene Que Volver Al Camino Recuperar Su Relación Con Papa Dios Su Amistad Con Dios El Pecado Quebranta Rompe La Amistad Con Dios Y Si Vamos A Mirar Entonces Esta Lectura Específicamente Tomada De 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 la Carta Del Apóstol San Pablo A Los Romanos Capítulo Cinco A partir Del Versículo Doce En Adelante Nos Va A Decir Lo Mismo Que Por Un Hombre Entró El Pecado En El Mundo Y Usted Dirá Pero No Fue Por Un Hombre Fue Por Una Mujer Porque Eva Pecó Primero Si es Verdad Pero Eva Estaba Bajo La Responsabilidad De Adán Adán No Se Debió Descuidar De Eva En Ningún Momento Si Cometió Un Descuido Pero Sabe Usted Que A veces Las Mujeres Son Como Las Ranas Esas Ranitas Que Orinan Que Saltan Por Ahí Que Usted La Va A Agarrar Y Son Rebalosa Y La Orinan Entonces A veces Las Mujeres Son Así Rebalosa No Se Quieren Dejar Dominar Por La Cosa Buena Que A Le Convienen Y Mucho menos Por Otras Cosas Que A No Le Van A Convenir Lo Mismo Que Por Un Hombre Entró El Pecado Al Mundo Adán Era El Responsable De Eso Pasa El Mandamiento A Eva Y Al Final Eva Falló Si Eva Falló Es Como Si Fallara Adán Porque El Mandamiento Se Lo Dieron A Él Y Por El Pecado La Muerte Así La Muerte Pasó A Todos Los Hombres Porque Todos Si Por La Transgresión De Uno Murieron Todos Mucho Más Por La Gracia Otorgada Por Dios El Don De La Gracia Que Correspondía A Un Solo Hombre Jesucristo Sobró Para La Multitud Es decir En Otras Palabras Resumido Todos Los Pecados Que La Humanidad Ha Cometido Son Cubiertos Por La Entrega Y El Sacrificio De Cristo Usted Que Tal Vez Se Siente Pecador Usted Que Dice Como Yo Cuando Me Asaltaban Que Yo Soy Muy Pecador Dios No Me Va A Perdonar No No Lo Piensen De esa Manera Dios Es Amor Dios Es Perdón Dios Es Misericordia Es Usted Que Cree Que Dios No Lo Va Perdonar Pero Dios Está Loquito Por Perdonarte Teniendo Ese Momento De Intimidad Contigo De Reconciliación Quien No Quiere Ir A Los Pies Del Señor Para Reconciliarse Eres Tú No Es Que Dios No Te Perdona Es Que Tú No Quieres Reconciliarte Con El Señor Por Varios Elementos Que En Otro Momento Mencionaremos Por El Delito De Un Solo Hombre Comenzó El Reinado De La Muerte Por Culpa De Uno Solo Es decir Que Si Traemos Eso A Nuestra Vida Cotidiana Padres Y Madres De Familia Atención Aquí Fuerte Vea Eso Va Para Ustedes Miren Tienen Que Tener Cuidado Con Su Accionar Hay La Música De Fondo Tienen Que Tener Cuidado Con Su Accionar Tienen Que Tener Mucho Cuidado Con Sus Movimientos Porque Los Pecados Que Usted Vaya Cometiendo Le Van Afectando A Quien A Sus hijos No Si No Diga Que No Que Usted Ha Escuchado De Eso Varias Veces Y No De Mi Le Va Afectando Como Consecuencia No Es Que Usted Hereda El Pecado No Es La Del Pecado Un Hijo Suyo Bueno Usted Mismo Le Rompe El Cristal A Un Vehículo Con Una Piedra Tan El Dueño Lo Ve Usted Es El Que Mantiene Su Casa Y Su Familia Su Esposa No Trabaja Y Sus Hijos Están Pequeños El Dueño Del Cristal Lo Lleva Preso A La Cárcel Porque Usted Dice No Tiene Dinero Para Pagar No Quiere Pagar Se Niega O Se Rehúsa La Consecuencia Del Pecado De Usted Romper El Cristal A Ese Vehículo Sabrá Dios Por Que Usted Lo Hizo Le Va A A A Su Esposa Y A Sus Hijos Porque Usted Como Cabeza De Familia Solo Un Ejemplo Le Pongo Quien Quien Lleva El Sustento A Su Casa Su Familia Los Está Poniendo A Pasar Hambre Y Ellos Pagan La Consecuencia De Eso Un Ejemplo Sencillo Con Relación Al Tema De Esta Noche Y A Lo Que Leemos En La Carta Del Apóstol San Pablo Los Romanos En El Capítulo 5 Por El Delito De Un Solo Hombre Comenzó El Reinado De La Jesús Jesucristo Vivirán Y Reinarán Todos Los Que Han Recibido Un Derroche De Gracia Y El Don De Justificación En Resumen Dice Si El Delito De Uno Trajo La Condena A Todos También La Justicia De Uno Traerá La Justificación Y La Vida Es decir Por Uno Entra La Desgracia Y Por Otro Entonces Entra La Gracia Y La Bendición Nos Habla De Jesucristo Imaginemos Una Familia Que Está En Desgracia Usted Como Miembro De La Familia Se Acerca A Dios La Gracia De Dios Al Usted Acercarse Llegó A Su Familia A Través De Usted No Llegó A Través De Cristo Jesús Por Medio De Usted Como Puente Como Intercesor Como Persona Usted Se Llena De Gracias De Dios Y Llega La Bendición De Dios A La Familia Por Medio De Usted Pero Es Cristo Jesús Que Lleva La Bendición Esa Familia Si Por La Desobediencia De Uno Todos Se Convirtieron En Pecadores Así Por La Obediencia De Uno Todos Se Convertirán En Justos Si Creció El Pecado Más Desbordante Fue La Gracia En Otros Términos Donde Sobreabundo El Pecado La Gracia Que Es Como La Presencia De Dios En La Vida De Una Persona Abunda Mucho Más Es Por Eso Que Cuando Una Persona Que Ha Sido Pecadora Asesino Asesina Incluso Que Haya Abortado Se Convierte Se Deja Llenar De Gracias De Presencia Del Señor La Gracias Del Señor Va Abundar En La Vida En El Corazón De Esa Persona La Gracia Del Señor Le Va A Redimir Va A Limpiar Su Pecado Y Convierte A La Persona En Una Criatura Nueva Es Lo Que Decía Cuando Me Asaltaba Dios No Me Va Perdonar Tengo Más De Cinco Años Que No Me Confieso No Comulgo Dios No Me Va Perdonar Pero Comencé Recibir El Perdón De Dios En El Momento Tan Especial Cuando La Presencia Del Señor Vino A Mi Corazón En Ese Momento Tan Divino Y Si Me Di Cuenta Lo Mismo Que Está Diciendo Esta Carta San Pablo Si Creció El Pecado O Si Sobreabundo El Pecado En Otras Traducciones Más Desbordante Fue La Gracia Donde Sobre Abunda El Pecado Sobre Sobre Abunda Esta Mano Es Pecado Y Esta Otra Mano Es Gracia Sobre Abunda Sobre Está Por Encima De Yo Sé Que Usted Lo Entiende Perfectamente Yo Se lo Explico Por si Acaso Alguno Por ahí No Lo Pueden Entender Ustedes Están Llenos De Capacidad Intelectual Que Papá Dios Le Ha Dado Ustedes No Son Como Le Decían Antes En Su Comunidad Ay Pero Con Capacidad Intelectual Usted Lo Entiende Perfectamente Y Así Como Reinó El Pecado Causando La Muerte Así También Por Jesucristo Nuestro Señor Reinará La Gracia Causando Una Justificación Que Conduce A La Vida Eterna Palabra De Dios Te Alabamos Señor Entonces Tenemos Miedo Al Pecado Lo Motivamos Lo Buscamos Pero No Tenemos Miedo Al Pecado Ya Usted Sabe Que El Pecado Entró Por Uno Adán Y Eva Eran Los Dos Una Sola Carne Entró Por Ahí El Pecado Entra A tu Familia Tal Vez Tu Padre O Tu Madre Te Corrigen A Usted No Le Importa Eso Usted No Tiene Que Meterse En Mi Vida Esta Vieja Caligatrosa No se Meta Conmigo Ya Yo Soy Mayor De Edad Yo Puedo Hacer Lo Que Me De La Voluntad Para No Decir La Otra Palabra Comenzó Mal Y va A Terminar Mal Pero Muy Mal Porque Usted De Rebelde Porque Le Le Corrijan Cuando Usted Está Cometiendo Sus Faltas Pecaminosas Dele Gracias A Dios Que Alguien No Son De Chisme Sino A Nivel De Fe Oración Se Preocupa Por Usted Pero Mire Señores Nosotros No Andamos Bien Andamos Mal Y Aquí Voy Con La Segunda Parte Del Título Amarre Su Loca Vea El Sábado Estamos En Kansas City Nítido En Mi Tierra Con Mi Gente Mis Hermanos Mexicanos Estoy Llevando A Cabo La Transmisión De La Del Congreso Y Dejándole Los Videos Grabados A Los Hermanos Por Allá O Si Lo Quieren Ver Luego Ya Con Una Calidad Mejor Que Quizás La Calidad De La Transmisión Siempre Uno Va Con Los Equipos De Transmisión Para Enfocar La Persona En El Público Para Que Usted Vea Que La Gente Desafía El Pecado Y Le Gusta Órale Manito Claro No No manches Y voy Me pongo En la parte Delante Del lado Derecho Del Expositor En En ese Momento También Aprovecho Si Veo Una Persona Con Dificultades Espirituales Para Ir A Orarle Asistirle Es Un Hombre Que Está Por Ahí Sentado La Mujer Está Con Él Veo El Hombre Como Agonizando Como Sufriendo Me Preocupa Esa Situación Y Estoy A Punto De Ir A Orarle Pero No Fui Mire Usted La Mujer Vagamunda Esa Mujer Parece Cuero Ay Hermano Esa Palabra Usted Sabe Que En República Dominicana Las Mujeres La Cambiaban Por Cuero De Animales Y Que Usted Quiere Decir Con Eso Esa Mujer Parece Vagamunda Usted Parece Rastrera Ay Hermano Esa Palabra Tan Fuerte Se Lo Hacerme Incitaciones A La Lujuria Con Su Lengua Y Con Su Boca Y El Marido Delante Y Ella Detrás Mire Como Así Hermano No Entiendo Usted Nunca Ha comido Bolón Usted Sabe Lo Que El Bolón Es Como Si Fue Una Chupeta Pero Redonda Un Ejemplo Usted Verá Sencillo Fácil Vea El Bolón Es Como Si Fue Una Chupeta De Dulce Con Un Palito Blanco Así Como La Chupeta De Corazón Rojo Que Muchas Veces Para Los Tiempos De San Valentín Es Tiempos Se Distribuyen En Los Lugares Donde Venden Dulces Y Golosina Usted Lo Encuentra Aquí Le Decimos Bolón Yo No 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 no, miedo y es fácil ni hay diablo tampoco mi deseo era irle a decir usted una loca, usted una fresca, atrevida como usted teniendo su marido ahí se pone a motivar a otro hombre que el marido de ella no tenga el tamaño que tenemos problema de él, si es más pequeño que yo ese no es mi problema que a ella le gustan grandes, que monte su marido en unos zancos que le ponga tacos, no de lo de comer sino en los zapatos, le ponga tacos a su marido porque sea grande y mire, por esa razón, el sábado prediqué con el abriguito azul que casi siempre ando, no me lo quité, ando sirviendo a Dios, trabajando, no ando motivando a nadie en lujuria ni sexualidad pero hay un viaje loca, enferma sexual en cualquier parte ay hermano, como usted habla así de esa mujer es que usted no vio lo que yo vi usted no vio lo que yo vi entonces uno no anda motivando a nadie, ni a la lujuria ni a la sexualidad ni a despertar un apetito sexual, pero esa mujer vea como una serpiente imagínese usted el bolón aquí y eso, esto tiene un significado lo que pasa es que no se lo puedo decir públicamente ay no no se lo puedo decir públicamente porque es que no se puede en privado se lo podía decir algunas personas tal vez algunos pero no públicamente no se puede decir lo que significa eso significa muchas cosas entonces la gente cree que todo es pecado tal vez usted se viste bien formalmente la ropa no ni muy apretada ni muy ajustada y ya usted se encuentra un lío el domingo entonces yo no vi la mujer cuando me tocó compartir el tema y por eso prediqué con la camisa o con otra camisa puesta que ni siquiera la entré por dentro de los pantalones porque ahorita comienzan a hacer una radiografía de uno y dicen que uno fue a motivar el pecado no, nunca amarre su loca amarrela si usted hombre que está por ahí usted tiene que saber o sospechar que algo no anda bien con la mujer suya amarre su loca por Dios buscándole problema a uno usted que sea un hombre que esté por ahí no, pero mire yo le digo a usted que son cosas tremendas son cosas tremendas hay mujeres locas frecas y hay mujeres tremendas entonces andamos buscando el pecado lanzándonos de cabeza para arriba del pecado no si usted siente oiga si usted siente tentado como hombre por una mujer huyale no hombre hermanito yo soy de los meros machos de los que no se rajan de los de allá de Guadalajara Jalisco México no me puedo mandar hermano no, no puedo correrle soy mero macho siga ahí siga ahí mero macho que usted le van a decir le van a dar mero palo oiga no, no me lleve el fuete nada el fuete me lo llevaré cuando sea por varios días pero no me lo no no me lleve el fuete nada porque mire pero con un cable de lo de micrófono se podía hacer un lío ahí pero pasamos por el prudente tú sabes la primera vez que fuimos a esa comunidad la primera vez entonces a veces uno pasa por el prudente tranquilamente pero el diablo anda por todas partes motivándote a pecar el diablo anda por muchos lugares motivándote a pecar hay que cuidarse usted como mujer se siente tentada o atraída por un hombre no lo mire váyase de ahí hay hermanos que tienen muchas cualidades olvídese de eso huya de la tentación huya del pecado porque luego te vas a ver envuelto enredado por la cola de la serpiente y no vas a encontrar que hacer no vas a tener movimiento no vas a tener movilidad hay que huir de todo eso usted podrá saborear el pecado como una palabra que una amiga mía por ahí no le gusta escuchar como el que está macando caña puede usted saborar el pecado pero hay después que usted saborea el pecado como el que está macando caña las malas consecuencias que llegan a la vida de la persona más la desobediencia y la ofensa que hacemos a Dios eso es un problema hay que tener cuidado mucho cuidado yo le agradezco primero a Dios y luego ustedes que oran por uno que por lo menos implora una plegaria al Señor por mi persona mi familia y todos los proyectos que el Señor nos ha encomendado gracias a Dios porque de una u otra manera el pecado nos afecta si usted no ora por mí me puedo debilitar en cualquier momento y las consecuencias serían trágicas y graves oro por ti pero siempre pido que oren por mí aunque sea una plegaria al menos un padre nuestro un ave maría andan muchas locas sueltas pero también andan muchos locos también muchos arrebatados andan por ahí sueltos si no pregúntele a una señorita que está por ahí que no voy a mencionar su nombre que le pasó con un papelito ella le dirá muchas locas sueltas y muchos locos sueltos también hay que tener cuidado manténgase firme en la fe manténgase firme en la fe amarre su loca y amarre su loco si usted no lo puede amarrar suéltelo en banda pero tome una decisión hoy me encontré con una señora que ella vive en Panamá cuando comenzó la desgraciación maliciosa que estábamos en el carro ella comenzó a seguir la transmisión me expone una situación con su marido el hombre el diablo se quería casar por la iglesia y me pregunta me pone la situación y me dice que hago yo le respondí nítido odioso el infierno porque a través de la envoltura pecaminosa que se está viviendo apareándose sin estar casado por la iglesia si muere en pecado mortal y no se llega a arrepentir si no le da tiempo a arrepentirse y se murió el decirle odioso el infierno es como decir odioso el pecado entonces la mujer comenzó a darle celebro a eso pues la encontré en la misa que transmitimos esta tarde comenzó la mujer a darle celebro a pensar eso profundamente y le dijo al hombre yo quiero estar en gracia de Dios quiero que nos casemos por la iglesia como con seis años juntos dice ella y el hombre que no que no que no yo quiero comulgar si tú quieres te vas le dijo el hombre se separaron la señora entonces tenía dificultad para venir de Panamá para acá con la desgraciación maliciosa no había vuelo había dificultad había problema y hubo un que se yo que humanitario y sin ella estar en la lista pidiéndole a Dios para recibir su gracia quedó incluida en los primeros viajes que llegaron de Panamá a República Dominicana se confiesa se acerca al señor deja la vida de pecado comienza a asistir cada día más a la vida de fe y ya la van a poner como catequista en la comunidad donde ella vive una súper bendición usted dice que dice cerebro pero cuando dijimos el por qué celebro usted no estaba presente para ese ese día pero eso no se lo vamos a explicar hoy pero siempre lo decimos así celebro no de celebrar no pero seguimos hablando del tema entonces se apartó y esto es un testimonio también se apartó de la vida pecaminosa y así le digo se parece tu situación a otra señora como con ocho años con el hombre yo lo que quiero es casarme por la iglesia decía ella y que le dijo que yo no te quiero mire esa mujer salió de ese hombre de una vez arregló su vida ordenó su vida para el señor y comenzó a recibir el cuerpo de cristo entonces si el loco suyo no se quiere casar no quiere entrar en gracia de dios si usted no puede amarrar su loco suéltalo en banda ay hermano usted es muy duro muy duro no usted va a vivir martirizada recibiendo migajas usted va como una mujer miserable recibiendo migajas porquería de afecto sobre una persona que lo que quiere es maltratarte ustedes no quieren organizar el retiro solo para mujeres no quieren orientarla y ayudarla en el nombre del señor pero algún día será aunque sea cuando estemos con papá dios pidamos al señor que por la intercesión de san benito y el inmaculado corazón de la santísima bienaventurada y siempre virgen maría usted pueda tomar la decisión que necesita tomar para seguir a los pies de cristo si no puede amarrar su loca si usted no puede amarrar su loco por lo menos que puedas tomar la decisión de la mano de jesús que todo lo puede que así sea agarre su rosario decimos todos lo de la enfermedad es lo de menos es lo de menos la enfermedad las consecuencias de los arrastres espirituales de una infidelidad son grandes y creo que hace como dos años hablamos de eso en una ocasión mencionamos eso cuando usted ha tenido novios o marido o amor mojado en su vida arrastres sexuales y sentimentales la lista tal vez va larga en su vida tanto como hombre o como mujer conoce su pareja su acompañante sentimental la persona con la que usted dijo si con esta ya me casaré y no ha limpiado su vida de toda esa sucieza e inmundicia las consecuencias que se dan en el matrimonio por no limpiarse espiritualmente son fuertes pero ese no es el tema de esta noche ay hermano ese tema lo dimos yo no recuerdo como se llama pero ya lo dimos rezamos y decimos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre hijo y espíritu santo amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado y no creado de la misma naturaleza que el padre por quien todo fue hecho y que por nosotros los hombres por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato padeció y fue sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y el hijo que con el padre y el hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre hijo y espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave maría purísima sin pecado concebida maría es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos mi señor amén oh jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor viva jesús sacramentado viva y de todo ser amado sagrado corazón de jesús en vos confío inmaculado corazón de maría ruega por nosotros san benito abad ruega por nosotros san miguel arcángel ruega por nosotros ofrecemos este rosario por las intenciones de cada uno de ustedes los que cumplieron años ayer los que cumplen años hoy le presentamos al señor y pedimos que derrame su gracia en cada uno y le conceda su favor ofrecemos este rosario por una joven que está en cuestiones de parto en la romana en como se llama como se llama por allá en España en Barcelona por ahí está en la sala de parto tiene fuertes contracciones y esperamos el señor que pueda parir de manera normal pero lo importante lo importante de todo es que la criatura como la madre nazca bien oramos por la ponemos a los pies del señor pidiéndole al señor que derrame su gracia y le conceda su favor así oramos también por julio valerio con fuertes problemas a través de una cirugía por medio de rayos láser así que la presentamos al señor pidiendo que derrame su gracia y le conceda su favor y así todas las personas que nos pidieron oración oramos por una pareja de esposos allá en en Kansas que gracias a esa señora que sigue la transmisión nos habló de nosotros en el los organizadores del congreso y a través de ella entonces me contactaron invitaron y ya gracias a papá Dios pudimos ir la importancia de usted no sólo quedarse en idiotilandia cuando mira la transmisión sino usted poder compartir su experiencia vivida a través de estas transmisiones con sus compañeros de grupo y no se no se imagina usted el día que que Dios nos envíe por allá para compartir un momento de prédica y oración por ella el esposo de esa señora no quería saber de mí ese hombre era rebelde me odiaba usted cuando la señora ponía el rosario el hombre se ponía rebelde usted sabe que las palabras pican y míreme él mismo fue donde mí a decirme que no quería saber de mí pues ese hombre tiene valor bueno la gente que buscamos de Dios tenemos valor él mismo fue a decirme que no quería saber de mí cuando su señora ponía el rosario ese hombre peleaba hacía de todo en la casa con tal de que se quitara el rosario porque decía que esas palabras dolían hermano dolían y gracias papá Dios el hombre está mire nítido ese hombre increíble como Dios tocó el corazón de ese hombre ahora la que pelea la mujer pelea mucho hay que darle mucho consejo y una pela si es suficiente si es necesario o una vara para que se tranquilice pero oramos son muy buena gente muy gente de Dios por el Papa Francisco y toda la iglesia por su salud y sus intenciones por la paz del mundo entero la conversión de nosotros los pecadores la liberación de los atormentados por el maligno en todas partes del mundo por el cuerpo médico civil militar los organismos de ayuda y socorro en cuestiones de emergencia por los inmigrantes indocumentados damnificados achacosos y enfermos los que tienen múltiples complicaciones de salud física mental emocional espiritual no sé si ustedes escucharon algunos la transmisión de esta mañana porque como llegamos hoy no nos dio tiempo a transmitir a las 11 por los mudos que hablan si usted no sabe a qué se refiere vea la transmisión si puede de la adoración esta mañana por los mudos que hablan tantas personas que no tienen con quien desahogarse a quien contarle lo que le sucede lo que le pasa y actúan de manera rabiosa actúan mal actúan de una forma como ellos no lo quieren hacer se ven impulsados por una fuerza que no es la fuerza de Dios ni la fuerza diabólica aunque con su accionar el enemigo se aprovecha de esa situación para dañar pero es la fuerza de los sentimientos dañados en el corazón de la persona oramos por la gente que se encuentra de esa manera provocando daño de manera involuntaria sin quererlo hacer pero es que la fuerza del sufrimiento y dolor que llevan dentro es más fuerte que ellos y los lleva a actuar no lo quieren hacer ahora que hay otros que sí tienen la intención de hacerlo y lo hacen pero usted sabe que en este mundo hay de todo hay que orar por esa situación tan difícil por las necesidades humanas y espirituales de cada uno de nosotros oramos por la casa todavía estamos buscando casa no la hemos encontrado esperamos en Dios un día poderla encontrar en acción de gracias al Señor por la participación no solo nuestra sino de Horacio Trujillo y Eduardo Chaires en ese en ese congreso y por todos los servidores y organizadores de allá en acción de gracias al Señor también porque ya abrieron el canal de YouTube Sagrado Corazón de María el impedimento o la multa que tiene es hasta el como 14 de enero por ahí o al 24 de enero del 2024 o sea tres meses estará ese problema vigente si ya podemos transmitir pero cualquier cosa cierran el canal por dos semanas esperamos en Dios que no sea necesario nunca que nunca lo cierren por dos semanas esperamos en Dios que que se mantenga en el aire el canal de YouTube Sagrado Corazón de María mírelo por ahí gracias a Papá Dios que ya lo abrieron y podemos transmitir a través de él por los hermanos que no se podían conectar pero usted sabe siempre si usted no encuentra la transmisión en Sagrado Corazón de María usted la busca aquí mire Luciano Vázquez ese es mi nombre y ahí mire ahí dice YouTube y el logo de YouTube usted lo busca ahí la transmisión si usted se conecta en Sagrado Corazón de María también la puede buscar ahí cuando la transmisión no sale durante más de un día porque algo quizás sucedió gracias Señor por favores recibidos los misterios contemplamos hoy son dolorosos aunque el tema el momento de predica y hasta la oración le haya resultado doloroso a usted gracias a Papá Dios porque eso va relacionado con el tema gracias a Papá Dios misterios dolorosos primer misterio de dolor la oración de Jesús en el puerto por los difuntos que están esperando su momento de salir del purgatorio para llegar al cielo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre Hijo y Espíritu Santo como eres en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Ave María Purísima sin pecado concebida María es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos mi Señor amén Jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor viva Jesús sacramentado viva y de todo ser amado sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María ruega por nosotros San Benito Abad ruega por nosotros San Miguel Arcángel príncipe de la milicia celestial ruega por nosotros y por el mundo entero amén segundo misterio doloroso por aquellos que tienen múltiples enfermedades incurables en su cuerpo ayúdeme a orar por la salud del hermano Eduardo Eduardo Chaires uno de los predicadores que estuvo allá en Kansas tiene problemas de salud fuertes camina con dificultad con un bastón y tiene un aparato como mecánico en su cuerpo para poder aguantar y resistir un poco el dolor es como que la columna un poco más abajo de la mitad se le está introduciendo en el cuerpo como que la columna se está metiendo para adentro para que me entienda más fácil en la parte de atrás metiéndose para dentro de su cuerpo y esto le está afectando a veces le da punchazos y le ha provocado también una enfermedad mala que anda por ahí llamada neuropatía periferial también esa situación le ha provocado esa otra enfermedad cual de las dos más peores ayúdeme a a orar por él Eduardo Chaires de Texas que el señor le conceda la salud le conceda su favor porque está está padeciendo mucho está sufriendo mucho un hombre de mucha fe de mucha oración ese hombre no se para de orar a veces en la madrugada como estábamos en la misma casa lo escuchaba orando orando en su cuarto orando de madrugada constantemente una persona muy de oración pidamos a Dios por él si usted no se acuerda de su nombre usted dice por el la persona que el muchacho del rosario mencionó que no me acuerdo el señor si se acuerda y se encarga de eso padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre hijo y Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave María purísima sin pecado concebida María es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos mi señor amén oh Jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor viva Jesús sacramentado viva y de todo ser amado sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María ruega por nosotros San Benito Abad ruega por nosotros San Miguel Arcángel príncipe de la milicia celestial ruega por nosotros y por el mundo entero amén ofrecemos este rosario por varias cosas aparte de la que ya siempre mencionamos cada día por las misas gregorianas con el padre Brunel que iniciarán el día uno de noviembre uno no primero no vamos a discutir eso el día uno de noviembre ofrecemos al señor por el proyecto que tenemos de la hora santa grabada a través de youtube para los difuntos de los que hablamos ya algunos de ustedes saben a ver si podemos arrancar a final de este año o a principio del año que viene en el primer mes ofrecemos al señor el rosario por un proyecto que nos compartieron la idea ayer un proyecto grande de evangelización grande bueno donde USA como así no entiendo USA como USA en Estados Unidos querida hermana es que usted como cenó mucha batata con arenque y tomatico se jartó mucho y está procesando la digestión lento por eso que no entendió bien pero ya usted lo va entendiendo al pasito vamos a tener varias si Dios lo permite actividades grandes de predica y oración y era un predicador famoso no pero si la palabra de Dios se predicará allí que lo importante el muchacho loco del rosario él se va con un una un artista o una banda musical con un artista o un par de artistas algo grande eso vendrá por ahí eso viene así es que luego le avisaremos y usted para que pueda participar posiblemente lo hagamos en varios estados así es que para que no diga ello no puede ir ofrecemos el rosario por este libro que compramos estaremos dando la lectura y compartiendo algunos temas luego del hermano Horacio Trujillo Mota las tentaciones de un predicador mírelo ahí lo iba a comprar pero terminaron regalándome el libro y ahí tiene un garabato que le llaman autografiado las tentaciones de un predicador es muy posible que de cosas que hayamos predicado en ocasiones por acá o en los puntos importantes aparezcan aquí las tentaciones de un predicador oramos por lo siguiente si mal no recuerdo este folleto o este libro tipo folleto contando con 139 páginas también lo compramos allá que está incluido ahí ahí está incluido si mal no recuerdo porque no lo he podido leer todas las oraciones formalmente estructurada que se relacionan con las oraciones de Jerico o con el famoso cerco de Jerico que muchas personas hablan de eso y algunos lo hacen aquí no he visto el esquema para darle un visto bueno a ese libro tipo folleto pero lo compramos allá en Kansas que ayer comenzaron un grupo con el cerco de Jerico lo estaremos haciendo luego cuando estudiamos el libro completo y lo estaremos haciendo en la adoración a Jesús sacramentado ahí lo estaremos haciendo si Dios lo permite cuando comencemos con eso lo estaremos avisando se llevará a cabo como el cerco de Jerico son siete días cuando arranquemos se llevará a cabo siete días o sea que cuando corresponda sábado habrá una transmisión con la adoración respecto al cerco de Jerico el sábado y el domingo también a la misma hora si Dios lo permite y usted está de acuerdo y se conecta yo le recomendaría que si usted no lo va a terminar no lo inicie pero siempre se van agregando personas siempre se van agregando que no se conectaron el primer día que no le llegó la notificación bla 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 pero ahí va a estar con la adoración a Jesús sacramentado estaremos llevando a cabo el cerco de Jerico con ese folleto tipo libro o con ese libro tipo folleto si papá Dios lo permite así es que ya luego le avisaré tengo que dar lectura analizar todo y estudiar todo lo que está ahí para poderlo compartir en oración con todos ustedes de los frutos que papá Dios nos permitió recibir para allá la coronación de espinas el tercer misterio lo ponemos a los pies del señor por aquellos que tienen fuertes dolores en su cuerpo fruto de una enfermedad incurable los que ya no resisten no aguantan el hermano Eduardo el dolor es insoportable la angustia muy difícil y otros tantos que tienen el fémur roto accidentado desgaste en huesos tobillos columna clavícula tendones desgarrados lo ponemos a los pies del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre Hijo y Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave María purísima sin pecado concebida María es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos mi señor amén o Jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor viva Jesús sacramentado viva y de todo ser amado sagrado corazón de Jesús en vos confío inmaculado corazón de María ruega por nosotros San Benito Abad ruega por nosotros San Miguel Arcángel príncipe de la milicia celestial ruega por nosotros y por el mundo entero amén cuarto misterio y nos vamos de rodillas Jesús con la cruz acuesta camino al calvario por todos los familiares o por todos los que tienen algún difunto en su familia alguien que se partió que se murió que no lo han podido superar que no han podido adelantar emocionalmente con la pena el dolor el sufrimiento tan fuerte por la muerte de un familiar lo ponemos a los pies del señor pidiéndole que le dé la fuerza y la fortaleza que usted necesita para superar esa contrariedad esa adversidad en acción de gracias al señor por favores recibidos lo ponemos a los pies del señor que todo lo puede el rosario y las intenciones de cada uno de ustedes nos vamos de rodillas ya se arrodilló ya se puso de rodillas ok vamos arriba en acción de gracias al señor por la mejoría de mis manos todavía tengo esto puesto algo parecido que me pongo en esta mano esta está mejor muy mejor gracias a dios el proceso ha sido poco lento así considero pero ha ido firme que es lo importante y ya he sentido mucha mejoría en las últimas dos semanas gracias a papadios así que en acción de gracias por esa intención jesús con la cruz acuesta camino al calvario padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre hijo y espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave maría purísima sin pecado concebida maría es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos mi señor amén o jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor viva jesús sacramentado viva y de todo ser amado sagrado corazón de jesús en vos confío inmaculado corazón de maría ruega por nosotros san benito abad ruega por nosotros san miguel arcángel príncipe de la milicia celestial ruega por nosotros y por el mundo entero amén quinto y último misterio la crucifixión y muerte de jesús por las decisiones que usted tiene que tomar en su vida para que cada decisión que usted tenga que tomar primero invite la presencia del espíritu santo y luego de eso entonces al llenarse de presencia del espíritu santo usted medita disierne para tomar la decisión no se toman en estado caliente con ira con pique una decisión sea buena o mala no se toman en esa situación de vida pero si pide espíritu santo para que le dé la fuerza y el valor para decidir lo que usted tenga que decidir para gloria de dios y bienestar suyo por las mil ave maría del próximo sábado tocaban el sábado pasado usted sabe que no se pudo dios mediante el próximo sábado iniciando las siete de la mañana esperamos verle a ustedes por ahí con estas mil ave maría siete de la mañana padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre hijo y espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave maría purísima sin pecado concebida maría es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos mi señor amén o jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor viva jesús sacramentado viva y de todo será mal sagrado corazón de jesús en vos confío inmaculado corazón de maría ruega por nosotros san benito abad ruega por nosotros san miguel arcángel príncipe de la milicia celestial ruega por nosotros y por el mundo entero amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar la promesa de jesucristo hijo tuyo nuestro señor amén nos vamos al momento de la oración Jesús no me sueltes Jesús no me dejes Jesús no me sueltes Jesús no me dejes sin ti nada soy mi buen señor mi buen Jesús amigo fiel desde el grito desesperado de cada uno de nosotros cada cual conforme a su realidad te va a estar pidiendo señor en esta noche que no le sueltes que no le dejes yo también te lo pido no solo por ellos sino también por mí por mi familia que nunca nos suelte que nunca nos deje que pasemos hambre y necesidad carencia pero nunca ausencia de ti en nuestra vida eso es feo señor eso es malo eso nos daña nos quebranta nos tuerce nos rompe por ello mi buen Jesús mi buen señor amigo fiel pedimos que extendiendo tu mano poderosa sobre nosotros no nos sueltes con las dificultades vicisitudes líos situaciones achaques problemas deudas enfermedades situaciones migratorias problemas familiares problemas hormonales problemas en los huesos en la piel en la columna en la amígdala problemas en las cuerdas vocales problema en el tubo digestivo aparatos digestivos problemas señor en todas partes del cuerpo como salud física pero también problemas emocionales y unos líos mentales por una persecución que recibimos del maligno donde a veces nosotros se la ponemos fácil porque no oramos disminuimos cada día más en la oración en vez de aumentarlo señor sabiendo tú que si nos caemos nos rompemos en mil pedazos como la jarra que cayó en las manos de la sirvienta en la casa de san benito en aquellos años señor se rompen mil pedazos nosotros te pedimos te invocamos te imploramos te rogamos señor que no nos sueltes porque nos romperíamos también en mil pedazos no nos abandones a nuestra suerte señor que ni tan buena es no nos abandones por nuestros méritos porque no tenemos no nos abandones por nuestro vigor y nuestra fuerza porque estamos débiles señor cada día o mi buen señor mira esa mujer que está esperando un dinero que le deben le tomaron prestado ella está esperando ese dinero señor para resolver unos líos que tiene y pagar una deuda esa señorita señor que tenía su dinero y lo prestó a un supuesto amigo señor engañándole no con mucho dinero eso cualquiera se lo come de dulce en una tarde 26 mil dólares y cuántos otros tantos son aquellos señor de los que están conectados en esta hora que estaba loquito por escuchar esta intención pero si yo pone la intención a tus pies ya se cumple conforme a tu voluntad cuántos son aquellos que han sido mordidos por el veneno de la serpiente engañándoles a nivel económico y financiero tomándole dinero prestado jurándole a Dios que se lo van a pagar y luego hasta se ponen enemigos tuyos no te hablan pero cuántos son aquellos señor que están esperando que un diagnóstico médico desaparezca de su cuerpo porque enferma y languidece mi buen señor mi buen Jesús amigo fiel derrama tu gracia y tu presencia amor y tu espíritu santo en todos los líos financieros de venta y compra de entrega de dinero propiedades bienes que usted ha adquirido para progresar que bueno para sustentar su familia más bueno todavía que el señor derrame su gracia le conceda su favor y rompa esas cadenas que usted le atan un terreno que no se vende una casa que no se vende o como nosotros que no encontramos casa donde vivir todavía porque los precios están demasiado elevados de los la renta y la alquiler y los que venden ni montado en un avión se alcanza a tocar el precio de las ventas mi buen señor cada uno tiene distintas realidades cada uno presenta distintas dificultades por las cuales se está pidiendo en esta hora señor que no le dejes y que no decir de los que no han superado la muerte de su familiar que no decir mi buen señor de aquellos que no duermen bien por las noches que pasan la noche entera dando vueltas en la cama sin poder dormir o descansar cuántos son aquellos mi buen señor que agonizan languidece que están a punto de tirar la toalla que sienten que ya no pueden más cuántos son aquellos mudos que hablan como lo hablamos en el tema de esta mañana en la adoración extiende tu mano y derrama tu gracia señor concediendo tu favor a todos los que se encuentran en una situación como esa mudos que hablan oh mi buen señor auxílianos auxílianos mi buen señor sin ti nada sin ti nada sin ti a donde voy sé nuestra roca de refugio al casa donde me salve sé mi escudo protector mi espada mi defensa sé tú mi buen señor mi libertador y mi Dios a ti te espero todo el día por tu bondad por tu inmensa compasión aclamo a ti por tu inmensa misericordia señor abro mis ojos para contemplar tu gloria por tu gracia mi buen señor me fortalezco en tu presencia y en tu nombre y veo ataduras romperse en tu nombre así mismo como cadenas romperse en tu nombre señor porque cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti milagrosamente señor se mueve tu poder para obrar en aquellos que tanto necesitan que sienten ya no pueden más gracias señor mi Jesús por escuchar nuestra plenaria súplica y oración gracias por todo lo que nos das cada día señor gracias por bendecirnos reuniéndonos como hermanos como una misma familia todo esto lo ponemos a tus pies tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén entonces como le iba diciendo después de darle la gracia a Dios y a ustedes también mañana no se pierda la hora de adoración a Jesús sacramentado de 11 a 12 del mediodía hoy comenzamos como a las 11 y media porque no nos fueron a buscar temprano del aeropuerto y hubo dificultades no pudimos llegar a tiempo para transmitir a las 11 o cuanto menos a las 11 y 5 y para no dejar la transmisión sin llevar a cabo lo hicimos a las 11 y media los que no la vieron les recomiendo que la vean el título es por los mudos que que hablan los mudos que hablan ese fue el título que le pusimos así que ya usted sabe si usted no pudo participar del rosario en esta noche del tema mírelo ahí el pecado y agregado amarre su loca como así no le voy a decir más porque ya lo dije en la transmisión entonces usted cuando termine si puede verlo hoy lo ve no se lo pierda no se lo pierda las mil ave maría el próximo sábado dios mediante a las 7 de la mañana hora república dominicana serían las 6 de la mañana hora cansa serían las 5 de la mañana hora méxico serían las 7 de la mañana hora nueva york y otros estados usted averigua la hora por ahí y lo se agrega señor bendícenos y que tu bendición descienda sobre nosotros como lo esperamos de ti por la intercesión de santa rosa de lima san benito abad y el inmaculado corazón de la santísima bienaventura de siempre virgen maría por su intercesión recibimos tu bendición señor en el nombre del padre hijo y espíritu santo amén que la paz de jesús esté con todos y cada uno de ustedes bendiciones buenas y santas noches para todos y todas que amanezcan vivos bien sanos salvos felices contentos y dando brinquitos de alegría en el nombre del señor que todo lo puede bendiciones para ustedes buena noche jesús no me suelte no me suelte no me suelte